Pizza, 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 vende pizza, chiquitines, buenas tardes, ando vendiendo pizza, ¿Qué tal muchachas? ¿Cómo están? Hola, 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 gracias, ¿Qué tal muchachas? ¿Qué tal muchachas? ¿Cómo están? Bien, 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 y eso que andan bien cariñosos ahora, Me imagino pues que la persona que pues nos trajo aquí pues les habló, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Ando vendiendo pizza, ando vendiendo pizza, ¿No? Bien, ando vendiendo pizza, ¿No me compras una? No, no vendiendo. ¿De verdad? ¿Te lo puedo dar a diez quetzales, pues? A diez quetzales al pedazo. Sí, diez quetzales al pedazo. ¿Está vendiendo muchachas? ¿Cómo en pizza, pues? ¿Esto es lo que me pidieron, no? Agarren, 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 mira, ahí hay pizza, la pizza, la pizza, ¿Cómo, pues? Agarren, 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 agarren. A ir bien. Mira que pasa la carita, pues? Y yo voy a mis chiles. ¡Jajaja! Gracias, tenia tu pizza! Toma, 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 toma. ¡También coma pizza! ¿Qué estás haciendo ahí, Amalitos? Me regalaron unos elotes… ¡Ah, elotes! ¡Aja, bueno! ¡La agarren, agarren, su pizza! Gracias. ¡Coma, coma, coma! ¡Qué lento que haces vos! Vení, venite vos. ¿Está rica? Dele, dele mucho ¿Está rica? Lo que deseaban, ¿verdad? ¿Lo deseaban? Sí, lo deseaban Gracias, que Dios les bendiga Ya vieron, muchas veces se los prometí Ahí está ¿Está rico, Cristian? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Esa es de jamón, Bauer? Sí Vamos a tapar ¿Cómo te llamas, mi hija? María ¿Está rica? ¿Sí? Sí, está rica ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Te gusta? El chico Gracias El chico, chico Dale Está contento el chiquitín único que me comió Feliz, está comiendo pizza, Cristian Uy, chica Pero con qué hambre la agarra Dale, Cristian Dale, Cristian Con ganas, mano Eso Hay más, si querés No, tranquilo, tranquilo Porque si no ¿No venden chimpos por aquí? Bien Si me haces el favor de ir a comprar A pa la madre Estás comiendo, mano ¿Está rico o no está rico? Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan? Te lo voy a dar en 3 minutos Puchica, Cristian ¿Quieres un chupazo? ¿Qué onda? Sí, 3 bolsitas porfa Mi comparte, ahí a los abuelitos No lo vayan a botar Ahí está ¿Vos? ¿No querés un chupazo? Oye, Ana, ¿qué reen el grano? Aquí viene otra pizza, ¿no? Ya trae ¿Sí? ¿Sí? ¿Tení? ¿Tení? ¡Clobembre! Ahí es Ahí hay más, mucha Ahí hay más, no se preocupe El otro es con queso en la orilla ¿Ah, sí? Ajá Puchica, Cristian Le estás dando duro, mano ¿Este es el otro? No se me van a empachar Por comer mucho Despacio, despacio, despacio Comen despacio Comen tranquilo, Cristian En serio lo deseaba el Cristian, ¿verdad? Espérate, Cristian, no mucho te vas a ahogar No, de verdad, espérate, te vas a ahogar vos Comen espacio Despacio Despacio Tranquil, tranquilo Despacio Esta trae queso Esa igual trae queso ¿También trae queso? Sí Voy a ir hasta la otra sien Tranquilo, Cristian Tranquilo, Cristian Comentame ¿Y te vas a traer el agüita? Si no te va a hacer mal ¿De acuerdo? Tranquilo Despacito Y cuénteme ¿No tuvieron ningún problema por el video que subí ayer? Sí Muchos comentarios de... Sí Algunos son buenos Algunos son... Pero aquí no le hicieron problema No ¿No le han hecho problema? No, gracias a Dios no Porque los vecinos se dan cuenta, ¿verdad? No, gracias a Dios también Ellos nos apoyan ¿Ah, sí? Sí O sea que los vecinos apoyan a usted Sí Ah, qué bueno Sí Eh... A usted le consiguieron una casita en donde estar ayer, ¿verdad? O sea... Sí, por el momento... Ahorita estoy desquilando Sí, porque pues... Me había comentado... Eh... Señora Doris que... Pues... Sí Habían conseguido una casita aquí, ¿verdad? Ajá, sí Ella pagó el primer mes Ah, ella le pagó el primer mes Sí, pues... Muy grato Ay, está bueno por... Por usted madre Ya se sigue con él Dale mucha puesta Pa' la madre que ya terminó el otro pedazo Sí, pues... Ya se terminó su otro pedazo ¿Dos ya? ¿Dos ya? ¿Dos ya? ¿Dos y más? ¿Dos? 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 Uno y más, chiquitín Está rico o más? ¿Para ver? Mira, esa tiene queso en la orilla Mira, Kevin. Mira, eso está rico, eso es queso Tiene queso en la orilla, mira. Nena, dele el de la nena y el de la nena ya está. Come, nena. Come, come, come. Coman, 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 coman. ¿Usted no va a comer más? ¿Ya se llenó? Gracias. Usted se come poquitos, ¿no? ¿Sí? No tenga pena. Gracias, choc. Yo trajeron esto a mis hijos. Gracias. Yo no tengo cómo pagarles, pero el Señor sí. Está agradecida primero con Dios y con la persona que nos ha enviado todo esto a mis hijos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Tranquila, mamá. Y por algo llegamos aquí con ustedes. ¿Recuerdan? Dios los ha puesto a este lugar. Yo digo que Dios los ha mandado, ¿verdad? Porque nosotros nunca nos imaginaba todo esto. Sí, y pues lo que viene, ¿verdad? Sí. Primero Dios, pues ahorita ya me están pidiendo mucha información para mandar las ayudas. Y pues, gracias a Dios hemos recibido el apoyo de las personas, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a seguir viniendo aquí con ustedes. Vamos a ver qué podemos hacer con ustedes y su familia, ¿verdad? Y los niños. Gracias. Gracias. No se preocupen, no se preocupen ya. Gracias. Tranquila, que nosotros estamos aquí para apoyar. Ya te terminaste, es otro. Para la víctima. Dale, Mando, dale, dale. Si quieres más, dale. Cuatro, va. Cuatro, vas y con mes, va. ¿Te gusta, chico? Cuidado su pizza, ¿guien? Gracias, vos. ¿Quieres en tu pedazo pizza, vos? Gracias. Madre, ¿será que me hace el favor de aceptarle ahí a los niños? Venga, la otra bolsa. Ahí. De la otra, sí. Te pago en tu pedazo pizza. ¿Y el otro pedazo? ¿Cómo se llama los otros? ¿También? ¿No? Dale, come, Dios. Come, Dios. Ay, qué nevasa. Toma, Marietta. Ya ahí, ya ahí. A ver, tomo foto. Furia. Más guapo. Come, Marietta. Toma, Marietta. Porque no te vas a ahogar. Toma, Cristian. Toma, Cristian. Ahí, yo estoy en el ángel. Es mi carro Toma chico ¿Están yendo a estudiar? ¿Si están yendo a estudiar? Ah bueno ¿Está rico Cristian? Y yo que ni un pedazo Yo solo comí un pedazo y siento que me dijeron Mi casa cae ya ¿Cuántos llevas Cristian? Dos llevas Mario ¿Y vos Cristian? ¿Tres llevas? No, tres llevas Dos, aquí llevas cuatro Para la madre Tranquilo muchas novias Coman despacio porque les va a hacer mal ¿Verdad? ¿Verdad? Cristian es bien... Bien tímido ¿Verdad? Es así bien... No sé, él tiene... ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, yo miro que él... No sé cómo explicarlo